¿Qué pasa chavos? Estamos aquí en la cuarta guía de League of Legends Sé que no he grabado guía estos días, pero lo siento Bueno, estamos con el personaje Que está siendo mi amigo y haciendo spam Bueno, visiten su canal, que él me ayuda en los vídeos y esas cosas Y bueno, vamos a hacer la de Hermendinger Un AP Carry Y bueno, la verdad es que es un personaje bastante táctico Es diferente a los demás El Rey del Farc también es, igual que Katarina Y bueno, vamos con los objetos Sí, con los objetos Bueno, esto con un Dominion hay objetos que principalmente no podréis comprarlos Bueno, y empezamos con las botas de hechicero Pasamos con el, creo que es el bastón del Arcángel Después nos compramos el... Después nos compramos el... El gorro de Rabadon en la partida normal O si es en bosque retorcido y eso aquí Compramos la vara de las ciudades también Fetor Relay Y terminamos con un Grial Impuro de Atenea Bastón del Vasivo o Cetro Visual Sí, las botas ya las tienes Yo creo que más de comprarnos un Cetro Visual porque Tenemos de rival a alguien que tiene bastante... Y bueno Vamos a explicar los objetos y las botas de hechicero Esto es lo esencial para el Mendinger Aunque os dejaré una foto que tal vez sea distinta pero esta ya es más o menos la que me suelo comprar Es bastante buena pero eso ya lo modificáis a vuestro antojo Lo que sí es esencial es el sombrero de War... de... no La gorra de Rabadon o el sombrero este El bastón del Arcángel para mejorarlo al Serafín Las botas de hechicero y... Eso es el típico Gly para tener un poco más vida porque Nos matan bastante fácil Bueno, las runas son las de un típico AP Carry De marcas penetración mágica en... Marcas penetración mágica Después las... Los glifos... Que son... no... Los 6... No, los... Coño, los amarillos... Que no... No me acuerdo... Amarillos de... Defensa y Resistencia... Sello... Defensa y Resistencia Mágica Quintesencia de Poder de Habilidad Y... Glifos de Poder de Habilidad Eso serían... Y las maestrías de un... También de AP 21-9-0 O 21-0-9 Bueno, vamos a explicar las habilidades de Hermendinger Bueno, empezamos con la pasiva Bots Termatúrgicos de Reparación Hermendinger y los campeones aliados cercanos Inclusive 25 de Regenación de Vida cada 5 segundos Todo bastante Y bueno, también muy interesante Como ven, me Regenero 8 de Vida al Segundo So... Y no tengo nada de Regenación de Vida Como pueden ver Nada de Regenación de Vida Y bueno... Esa... También da Regenación a los aliados Minions y Torretas Que ya lo veremos cuando pongamos Con la Q Que es la Torreta Que Hermendinger y Arturo en la Torreta Con tal, 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 tal De Vida, tal, de Daño, tal Máximo 2 Torretas Y bueno... Como ven, cada nivel en esta habilidad consigue una nueva mejora Nivel 2 Los ataques de las torretas reducen armadura y resistencia mágica del objetivo en 1 Máximo 50 Esto es como estaqueable Es bastante bueno para las torretas en... Mídete el invocador Para cargársela Porque cuando reduces la armadura Y... La resistencia mágica Que si... Que si la reduce Que si... Coño Me vas a decir a mí Si la reduce Y pues eso Para cargarse Y también en los Team Fight También es bastante bueno Porque baja la torre... La armadura y resistencia mágica Después de nivel 3 El máximo de las torretas aumenta a 2 En vez de 1 podemos poner 2 Nivel 4 Las torretas ganan 125 puntos vida adicional Y... Nivel 5 Los ataques de las torretas Influyen daño en la zona de 50 Daño, no hay Bueno, como ven Aparece un círculo para ponerla Un círculo Y lo ponemos donde... No quiera No se instala eso Si, se cambiarán de color las torretas Al principio son amarillos Después una verde Después una roja Ya tenemos la roja Porque estamos en el nivel 18 Bueno, ahí va... Hay varias posiciones Como ven, ataca O se trata Quita que te mata O se la vida Hay varias posiciones Una de ellas es esta En diagonal Para el farmeo Es bastante bueno Porque mientras atacan A esta Esta torreta le dan Le dan Y después hay otra formación Que es para Uno contra uno Que es No, para los team fights Es así Que van a ser Pues las dos atacan Y es bastante buena También hay más formaciones Pero en línea recta No las recomiendo poner Mira que te matan Te matan ¿Vais? Bueno Bueno Pasamos Coge la otra vida Pasamos con la W Microcroe de Hextex Aunque toda la gente Piensa que la Q Es la que pete No Es la W Las torretas Las torretas Ayudan a petar Básicamente Porque la W Quita un montón Por lo menos 600 Y es tan super Tercopeta que es lo mejor Como ven Le quito todo el escudo Que es de 500 Y un poco más Bastante cheto Sal otra vez Para darte Sin que tengas el escudo Como ven Le quito bastante Muy interesante Le quito como Un montón Para eso Tengo la Esto terminada Bueno Es bastante buena Después La granada Conmacedora El Mendinger Lace una granada Inflige 300 Más X De daño Mágico A las unidades enemigas Llegándolo Entre el 3 El enemigo Directamente Golpea Salud Vale Ponte aquí Ponte aquí Que te aturo Muévete un poco Por ahí Para que veas Que te aturo ¿Dónde vas? Ahí Ahí O ven Saturn Un y medio No es mucho Pero bueno Viene bastante bien Para Si se te va a huir O te Ciega Sí, ciega Sobre todo Ciega Si va a huir O te van a atacar Un ganqueo Si tienes Suerte Y puntería Que al principio No vas a acertar ni una Pero después Le vas cogiendo puntería Y a ciertas Muchas Pues te ganquean Por ahí Los haces una deja Y los dejas Para el saldo Un y medio Así te pasa El destello Y la barrera Que aunque no lo había dicho antes Son los principales Que tienes que coger Porque también te puedes coger Extenovación Y prender Pero el destello Es indefensivo Bueno Vamos a enseñar La La ulti Que Pasiva Tiene una pasiva Y una La pasiva Es 20 Resistenciamiento Y activa Todas las torretes Abolucionan Activas Se cobran El 100% De su vida Máxima Y además Disparan Un 30% De tiros Con heladores En episodios De movimiento Además Sus microcohetes Disparan 5 En lugar de 3 La granada Convulsadora Se uno Se desplaza Más rápido Bueno Captura una baldera Alberto Para que vengan Minions Y para que se vea Que la W Lanza 3 fusiles Con la ulti Lanza 5 Vamos a esperar Vamos a ver Una cámara rápida O algo Por falta Que Tu equipo Ha capturado Vale Ya vienen los Minions Bueno Como ven Las torretas Van a atacar A los Minions Y van a superfarmear Y bueno Como ven Lanza 3 fusiles Uno a cada Minion Y ahora Ven No Alberto Ven No te sucesino Vamos a enseñar La ulti Bueno Ya ponen Las torretas Aquí Y como ven Esto Va a lanzar Sin comisiles Aquí va Como ven En las torretas La granada Ya está Sin comisiles Y la granada Va más rápido Y me la cargo Y bueno Esta es la ulti Bastante buena Para los teamfights Sobre todo Porque Si tiene 100 de vida Si una ulti Llega a los 150 Que es el maxi Si si Rápido Tengo pendiente Trabajo Y la granada Esta Pues se te va a faltar Más rápido Pero bueno Algo Algo Mi consejo Es que pongáis Las torretas En diagonal Que es bastante bien Para farmear Como ven Tiene La ulti Bastante Relativamente poco Y después Para los teamfights Lo pones así Una encima de otra Un al lado de otra Como lo queráis llamar Y pues Todo Ahora vamos a enseñar Bien Dezinos Pocos consejos Bueno Como vemos ahí Para Los consejos Es que Hermen Linger A partir de que Tenga Por lo menos 150 De par de habilidad Ya los misiles Van a matar Una oleada De minions Lo que hace Es que Te acercas Te vas Lanzas Y te vas Y para atacar Le lanzas Una granada Y le lanzas Misiles Es eso Y poner las torretas Pues así O de la otra forma No hay otra forma De mendinger Y es el mendinger Sobre todo Se lleva las kills Cuando viene O el hangler Y eso también Para volver a base Deja las torretas Para que farmeen Aunque esté Aquí arriba Estas torretas Van a seguir farmeando Está bastante bien Solo desaparecen Si mueren Y bueno Estos han sido Hermendinger Vamos a hacer Una pelea Para que veáis Como más o menos Es el mendinger Vamos a terminar Y vamos a traerlo Me meten en el gusto Mira No me dio tiempo Ni activar la una La verdad es que Peta bastante bien Y en los teamfights Es buenísimo Y bueno Este ha sido Hermendinger Si os ha gustado Darle a like Y nos vemos En el próximo La próxima guía O vídeo de Minecraft O vivo O alguna serie nueva Que haga Hasta la próxima Adiós No me dio No me dio No me dio Gracias.